Voy a medir el airbag de los asientos del 607. Los conectores de airbag son el verde y el azul. Los dos cables del disparo, que son estos que están acá, azul y negro, bueno, el conector azul, son los que disparan el airbag. El conector verde, con este cable marrón que está acá abajo, lo único que hace es mandar una masa, un blindaje al airbag, para evitar estáticas. Hay dos sistemas de protección. Uno es el cable verde que va a masa y el otro es, si ven, no sé si se alcanza a ver, ahí adentro del conector hay una chapita en la parte, ahí se vería en la parte de arriba del video, que cuando sacamos el conector, porque la siena está fuera del auto, como en este momento, esas dos chapitas bajan y ponen en corto los dos contactos, para evitar un disparo por estática o por lo que fuera fuera del vehículo. Entonces si medimos así como está, vamos a poner ahí uno, la otra punta del tester, a ver si puedo lograrlo hacer así, ahí, y en la otra punta del tester, en el otro, tenemos allá abajo en el tester 0,8 ohm, o sea es un cortocircuito porque la chapa no lo está poniendo en corto. Entonces yo lo que hice fue, corté una vainita de plástico de un cable, en la medida, entonces en uno de los pines le mando hasta el fondo la vainita de plástico. Entonces esto hace que se separe en uno de los dos pines la chapita, entonces ahora está tocando en un solo pin y ya no están en corto los dos pines. Entonces pongo la cocodrilo en uno, y con la otra punta del tester vamos a medir, y ahora sí vamos a medir el circuito sin que esté en corto. Vamos en el otro, y ahora sí tenemos 3 ohm, 2,9, hasta 2,8 es normal, o sea que la resistencia del ARVAC en este caso está bien.